Amigos invisibles aquí estamos de vuelta mi nombre es Robert Ospedales todas las buenas líderes para cada uno de ustedes vamos a arrancar primero que todo con la señal de costumbre de XT Labs vamos aquí a hablar de lo que podría ser el top 5 de la categoría abierta quien pudiese entrar quien pudiese salir es bastante complejo esto responderlo y ya le explico por qué pudiese Brandon Corey por primera vez desde el 2019 que ganó el Mr. Olimpia no aparecer en esta lista o este top 5 final pero tenemos que esperar que llegue el momento lo cierto que si ya no ocurre ello bueno lo que quedaría de carrera para Brandon Corey no sería mucho bueno dependiendo las movidas que quiera hacer amigos lo cierto que me gusta esta publicación de la página que es otra cosa si no voy a leer los comentarios Chopin por aquí dicen Derek Lundford va a volver a repetir Derek no Samson Derek Jaddy Andrew Martin Martin metieron a Martin que estaba aquí y Sanso entre uno entre el primero y segundo intercambiable no Derek y Sanso entre uno y dos y puede ser intercambiable Jadis Chopin tercero, Andrew Jack de cuarto y Nick de quinto. Imagínense ustedes. Amigos, bastante interesante. Vemos que no me fui de una vez a hablar con ellos. Porque si ustedes ven, bueno, Nick tercero, Martin lo meten de quinto, aunque no está aquí. Por aquí. Oye, dan a Nick de ganador. Nick Jadis Derek de tercero, Andrew cuarto. Doctor Samson quinto. Jadis Samson, Beerus tabanina. Beerus no. No creo que llegue, amigos. Por la cuestión del visado, a menos que ocurra un vilagro. No vamos a seguir leyendo aquí la casilla de comentarios. Pero estaba bastante interesante. Vamos lo primero que todo a la página de Nick Walker. Le explico lo siguiente, amigos. En el caso de Nick Walker, este año nos abandonó gracias a los influencers. O a los que hablan de culturismo. Todos son influencers, amigos. Pues de una manera u otra, influencers a un grupo de personas para que lo puedan observar. Claro, hay unos influencers más grandes que otros. Pero en el caso de Nick Walker, aquí está. No hay nada que nos pueda dar una pista. Amigo, y creo que en el canal de Daypalugo estaba diciendo eso hoy. Que parece ser... Oye, dijeron una palabra de Nick Walker. Bien extraña. Algo como que no creen que vaya a lograr algo importante. Porque si no, ya hubiese mostrado el físico. Puede ser que se te ve de una manera que no sea la adecuada. Pero amigos, uno nunca sabe. Lo cierto es que esto es lo único que hay de amigos de Nick, creo. Yo no sé, yo no lo veo en el top 3. No, no lo veo en el top 3. Y esto es complicado, amigos. Ya lo voy a explicar por qué. No lo veo en el top 3. Oh, es hate. Mira, que no puede ver a Nick. Siempre lo pone en últimos lugares. All right. Vamos a hablar de algo bien interesante por aquí. Si yo vengo y digo que no veo a Nick en el top 3. Significa que evidentemente iba a estar afuera de ese top 3. Pero eso me hace un hater. ¿Por qué? Si ustedes dicen que Nick está en el top 3. Quiere decir que alguno de estos cuatro tendrían que estar, o no alguno de estos tres, cuatro. Alguno de estos cuatro que están aquí tendrían que estar quedando cuarto y quinto lugar. Ahora, ustedes son haters de eso que ustedes no están apostando para el cuarto y quinto lugar, sino apostando a nuestro amigo Nick de tercero. Ganando, Nick. Yo quiero decir que ustedes, el que diga que Nick es ganador, está siendo hater de los otros cuatro que lo están poniendo ustedes por detrás sin haber dado el resultado. Es una tontería, bien grande, parece un niño. Vamos a ver entonces qué es lo que está sucediendo aquí con Sansón Dauga. En el caso de Sansón Dauga, al menos que le falle la puesta foto, yo creo que eso no vaya a ocurrir, amigo. Sansón, aparentemente por lo que se está viendo en su cuerpo, responde bien, el único rollo de Sansón es sencillamente pudiésemos nosotros decir que, bueno, no lleva ese acondicionamiento al extremo como para ganar el Ministerio Olimpia. De momento, a eso es a lo que quiero referirme. Pero ya la esposa, estando en el Arnold Classic reunido, ya no estaba con la esposa. Se le estuvo con Milo Sarsev hasta Ohio. Esto es lo más reciente de Sansón Dauga. Voy a leer. Nunca nadie ha consumido una legacies en español, un legado, copiando lo que otro está haciendo. Bueno, amigo, eso no necesariamente es así. Ustedes saben el cuento de la Sansón con el iPhone, ¿no? Bueno, porque... Y él ahí está dando la pelea de Sansón. Uno dice que es el mejor teléfono del planeta, aunque están saliendo nuevas marcas bien buenas, pero entiende ahora, se refiere a un individuo como tal. Se decía mucho que Jim Carrey imitaba a Jerry Lewis. Tanto así que decían que era el hijo perdido de Jerry Lewis. Mucho decía, Jerry Lewis en un momento dijo que él se había acostado con su mamá, y por eso es que había nacido Jim Carrey, pero evidentemente lo dijo echando broma. Y después, bueno, ya Jerry Lewis de viejo, yo no sé si todavía estará amigo Jerry Lewis. Lo cierto es que se le apareció Jim Carrey y le dijo, ahora que nos estamos conociendo aquí, ¿qué fue lo que dijiste tú sobre mi mamá que le habías hecho tú? Y le dijo la palabra, ¿no? Y el rista va a ser como que, bueno, no, pero estoy echando broma. Le dice Jim Carrey. Entonces, uno parecido al otro, hubo llegado hasta más lejos que el otro, y se decía que lo tupeaban, ¿eh? Pero ya después, en alta fama, es más, nunca se dijo eso. Ahora, seguimos aquí diciendo el status quo. Siguiendo el status quo, deberías ser diferente, único y ser tú. Honestamente, veo difícil que esté fuera del top 3 si va al 95%, porque tiene una forma física muy bonita, amigos. Si a pesar de que hay ciertas cosas que le fallan allí, en el sentido de los dorsales, la amplitud, aunque en ciertas poses, porque si ustedes ven a Sarson Dauda, en la expansión dorsal de espalda no se ve tan angosto. Derek Luford. Amigo, Derek Luford vendría siendo la tercera opción que tiene por aquí del top 5. Le digo lo siguiente. Está llamando mucho la atención, pero lo único malo que tiene Derek es el tamaño, la altura, un metro, menos un metro setenta. Tenga la seguridad que si él tuviese la altura de Sarson Dauda, eso sería un Mr. Olympia por muchos años. Donde, vamos a decir aquí, aquí está. No sé si va a marcar el doble bici de espalda aquí en este video al final, pero la captura de pantalla, la captura de pantalla no, lo que es el perfil del video, o la, eso tiene la portada del video, se ve haciendo el doble bici de espalda. Yo no sé qué tan buena es esta máquina. Amigo, muchas de estas máquinas, barrate, ahí está, si apretan. Está mal diseñada. Les explico por qué. La mayoría, cuando usted se coloca allí donde él está, usted siente que el peso se lo está llevando para adelante. Hay muchos que han inventado, hay, perdón, hay muchos que han arreglado ese problema, o evitado ese problema, por ello, en vez de tener la barra así, le hacen al final, casi donde usted tiene los agarraderos, una pequeña curvatura, de unos 45 grados aproximadamente. Entonces, el peso no lo va a tener aquí, si no lo va a tener aquí. Entonces, no lo empuja hacia adelante. He visto otros que tienen la plataforma donde pone los pies una especie de inclinación. Esta la tiene, pero no mucho. Y yo siento que él no está llevando para adelante. Yo entrené una vez a un Ignacio con ese tipo de máquina. La usé una sola vez, por más nunca usé. Tiene la de ganar. Está como campeón en este momento. Tiene un año sin competir. Algo interesante de nuestro amigo Derek Lundford es lo siguiente. Mister Olimpia, categoría 212, Mister Olimpia, categoría abierta, pero también hay que tomar en cuenta que desde su comienzo, profesional hasta este momento, todos los años a competir. Nunca se ha tenido que parar dos años para poder mejorar y lograr lo que quiere alcanzar como meta y ganar. Los glúteos, no solo la mejor espalda del culturismo en este momento, sino también los mejores glúteos que hay en la categoría abierta son de nuestro amigo Derek Lundford. Vamos a decirle lo mejor a Derek Lundford. No, yo no sé quién dijo por ahí el tercero. Oye, tendría que mostrarse, mostrarse, perdón, que montarse. Tendría que mostrarse con una puesta a punto mala. Una puesta a punto falla, falla totalmente para que entonces eso ocurra. Que ya ha sucedido, pero bueno, está con Harry Rambo. Aunque creo que entonces lo es posible. Harry no pudo llevar el 100% a Jenny en mi buen día y por fin se le pasó la mano por el abdomen. Vamos entonces a hablar de los restantes competidores que vendrían siendo oye, quedamos con Harry Chopin y nuestro amigo Andrew Jack. En el caso, vamos a terminar con Harry Chopin. Vamos a buscar a Andrew Jack. Había una fotografía de Andrew Jack. Evidentemente, una fotografía no dice nada, pero esto es impresionante porque recuerden que Andrew está pesando bastante. Estaba el día de la competencia más reciente que él se presentó creo que a 290 libras, claro, un tipo alto, ¿eh? Ahí está haciendo este ejercicio old school. Déjame ver si es eh sí, oye, vale, pero con tan poquito peso y tan grande que es nuestro amigo Andrew Jack 110 10 para hacer este pullover. Este pullover es buenísimo porque es con los con los brazos doblados. Tengo tiempo que no hago este tipo de pullover, pero este maqueto es para espalda, amigo. Aunque es para espalda, cuando ustedes utilizan los brazos rectos, trabaja espalda, pecho, tríceps, toda broma. O que dicen en personas que no es así. Vamos a ver qué ocurre con Andrew. Lo cierto que debería fácil, 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 estar en el top 5. Si el año pasado estaba en mala forma física, estaba como a un 90%, el video de quinto, estaba reteniendo líquido, no era el mismo Samsung que se había presentado en Texas. Esta versión de Texas que acaba de pasar brutal, supera cualquier cosa la del Texas del año pasado, la del Arnold, presten atención que Arnold Classic ni que Arnold Classic, la del Mr. Olimpia no fue mejor que la del Texas Pro y sin embargo que Bobby King. Ahora, la del Texas Pro que acaba de darle lo que es la clasificación, está mejor la versión que el Mr. Olimpia y el Texas Pro. La cosa no viene fácil para los demás. Cuidado si este hombre nos da una sorpresa. Amigos, esta no era la foto, esta cosa brutal, miren este hombro, está a decir cintol, cintol. Bueno, ellos se aplican un poquito de vez en cuando en cierta zona moderada, pero ustedes saben lo que les quiero decir. Es brutal. El tipo tiene una altura tremenda, un 85% aproximadamente, cintura pequeña, hombro ancho, buen tamaño muscular. Hay que estar bastante atento con esto de nuestro amigo Andrew Jack porque la Mona Lisa atinta. Vamos entonces a desearle lo mejor a Andrew Jack despedirnos con Adi Chopin. Amigos, el caso de Adi Chopin es lo que pasa con Chris Buston. Es lo que yo le estoy diciendo a ustedes. Chris sencillamente hizo el comentario de Adi con el peso de Adi, perdón, Adi Rambo con el peso porque quería crear polémica. ¿Quién dice que Adi le había prohibido levantar tanto peso a tan pocos días en Interolimpia? Pero resulta que aquí está nuestro amigo Adi Chopin haciendo piernas con seis platos de cada lado sube aproximadamente 240 kilos no contemos la barra porque no se puede contar aquí en la Smith Machine repeticiones amigos yo las conté pero creo que me puede haber equivocado en una. Creo que hizo 19 o 20 repeticiones por ahí está Drop Set ¿Ahora por qué nombro lo de Chris lo que es el hilo del peso? Pero si estuviese tan preocupado Hany por el peso a 12 días del Interolimpia bueno aquí dice 15 días esto es cuando fue hace 10 horas ya lo voy a explicar aquí lo que pasa vamos a darle a refrescar aquí la pantalla 12 días 22 horas 46 minutos recuerden que estos son los 12 días comenzando el 10 el 10 no hay competencia amigos es el 11 y el 12 el 13 tampoco hay competencia entonces el Interolimpia dura 10 11 12 13 4 días pero no estoy seguro porque el año pasado publicó algo parecido el pestaño de la categoría 12 y del Classic me da la impresión que es el 9 porque lo habían hecho un día antes del inicio del evento el año pasado no creo que me haya confundido con eso pero de todas maneras me hagas el comentario porque me pueden corregir si estoy equivocado con esa información lo cierto es que bueno sigo insistiendo si Javi Chopin se monta con la misma forma física que se montó en el Arnold Classic o Jail no el Arnold Classic o Jail pudiese estar recuperando el título sería algo épico porque solo Jai Kotler lo ha hecho más nadie lo ha hecho entonces tengan bastante o estén bastante atentos a esa situación ahora Derek está duro también el único rollo de Derek que no sé que había en la parte frontal pero si la llegase car en este misterio olímpico ya no sé qué pudiese pasar con Jail pero por cierto ahí Chopin cumplió cumplió años supuestamente ayer y entonces le digo ahí tienen unas cosas amigos aquí dice aquí se llama Metropolimpia día de pierna con mi cumpleaños algunos se quedarán en su casa otros van a comer torta y desear cosas otros están entrenando al gimnasio para crear una ley otra vez una leyenda así que dije yo qué es significado amigos legado un legado deseándole todo lo mejor a los competidores metropolimpia manténgase seguros a dos semanas de este evento nos vemos allá o nos vemos pronto es tremendo amigo no tiene ese cuerpo con esas proporciones bonitas y sin embargo muy querido es una hojilla sobre la tarima significa que hay que estar muy pero muy muy bien para ganarle a Javi de lo contrario está complicado esperemos a ver qué ocurre lo que sí lo que sí me gustaría decir es lo siguiente creo creo que va a ganar pero si eso no ocurre yo dudo que vaya a poder recuperar el título en el 2025 pero dudo el culturismo tiene esa particularidad es bien extraño para eso cuando alguien pierde no vuelve a ganar y si gana no estoy hablando de nivel alto viste el olímpico no estoy hablando de otra cosa pero vean la historia y ustedes se van a dar cuenta los que han perdido el título mister olympia ninguno lo ha vuelto a poder recuperar solo jay es el único que ha podido recuperar el título mister olympia hablando de la categoría abierta y en las otras categorías de otra cosa bueno amigos se pide como siempre erroros pedales fue una serie de costumbre de xd labs la serie de costumbre paz y amor que el universo los ilumine hasta luego